Y de mo' en Gerecano, mi amo tú, mi yo me obra a Gada Kame Y acá y con mi na' ere voy a irúo, coño oro y el coro monago ya vio No es que te acondiñe tierra, hoy o mo' de nie' y que era iná No es que te acondiñe tierra, hoy o mo' de nie' y que era iná No es que te acondiñe tierra, hoy o mo' de nie' y que era iná We te kio wa keka yuke mounia, we te kia nga ina madungi ukai We wangai na mario kohona